Espíritu Santo A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre onipotente De gracia y amor Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre onipotente De gracia y amor Bienvenido A este lugar A este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos Coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas a tus pies Bienvenido 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 Espíritu Santo Bienvenido 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 A este lugar Padre onipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Rendimos las coronas a tus pies Jesús, Jesús Bienvenido a nosotros Te amamos Señor Bienvenido Espíritu de Dios